Hoy amanecimos lavando ropa chicos, voy a lavar la ropa esta que es como beige, como de colores y así Voy a ponerlo ahorita para que cuando terminamos de comer lo pueda meter a secar Normalmente me gusta dejarlo reposar un poquito en el agua pero creo que no nos va a dar tiempo Se me descargó la batería pero bueno, les decía que no nos va a dar tiempo así que voy a meter a lavar ahorita rapidito Así amanecimos chicos, con la gente del county, que por cierto ya se van Ahí está, miren ya sacaron el tronco, no sé si este otro camión que está acá a la derecha ellos ponen gravel Hay algunos que te ponen gravel, por lo menos a nosotros nos pusieron la otra entrada gravel Aquí dejaron la tierra, le tengo que poner a Peter, pero miren nos quitaron el tronco Ellos pensaron que no lo iban a poder quitar pero si lo pudieron quitar Y ahí está la gente, ahí está bien Y eso que nos dijeron que iban a venir era la otra semana y vinieron hoy, así que buenísimo Y miren, como aquí entramos verdad, mi suegro puso como unas rocas ahí y Peter va a terminar de poner más Y en esa esquinita vamos a poner como flores, unas flores bonitas, ya luego lo vamos a ir a buscar en el pulguero No sé si la próxima semana porque están todos los lunes para ver matas A ver que podemos poner ahí para que se vea lindo, como va a ser prácticamente como la entrada se va a ver bonito Peter se fue a chequear porque le estoy diciendo que no nos pusieron gravel, le estoy diciendo que nos pusieron dirt Y él dijo bueno voy a ir a chequear a ver porque ellos nos tenían que poner gravel, no dirt Sobre todo en la entrada, vamos a ver que dice Pero si lo que les decía chicos, aquí vamos a hacer, vamos a poner planticas bien lindas Y así para que se vayan todos esos weeds porque creo que les había comentado Cuando hay sombra el fireweed crece Que son esas maticas que queman Que te queman, entonces vamos a ponerlo ahí bien lindo Ya van a ver ustedes, igual que en la entrada de la casa Vamos a poner, pero Peter dice que deberíamos esperar por el agua, saben que el agua mancha Un poquito, entonces deberíamos esperar para poder regarla sin que el agua manche Entonces pues si es verdad Miren lo que hizo Peter Voy a cortar todo esto Pero esta malla, creo que se lo había mostrado ayer, no me acuerdo Creo que si se lo mostré Y bueno, la... ¿Cómo le llama? El lilipad Algo así le llama él, no sé Pero le puso esto Porque bueno ya ven que aquí hay Balcones, pájaros Y se pueden comer a los pescados A los peces Entonces por eso, es para protegerlo Y esto, yo pensé que era por... O sea es decoración Pero a la misma vez le provee sombra Eso es lo que me dijo a mi suegro No en sombra y se escondan Si algo está atacando, se pueden escondernos Por eso quiero comprar un poco más No, tu papá ya es que es demasiado Tienes que hacer que se vea natural Dice Peter que también si algo pasa es para ellos esconderse Y este, mira baby Y bueno, tiene que comprar más para poner de este lado Pero me gusta, es bastante cool Se flota, en vez de tener una pantalla Lo malo es que las hojas siguen cayendo baby Así que va a ser un dolor para limpiarlo Sí, hay que limpiarlo ¿Viste? Porque es que los huecos están muy grandes, ¿ven? Es bastante cool, ¿verdad? Sí Ya te lo mostré el nuevo pump Sí, te lo mostré ayer A Peter le gusta su vida ahorita sin tener que trabajar baby ¿Qué? Estoy trabajando en casa, no en teléfono No en teléfono No yendo en la tienda pues ¿Qué es el teléfono? Y las gallinas andan Acaban de tener huevitos Por eso andan chillando, cantando Ahora sí, les doy mi carita Aquí ya bañadita y todo Vamos ahorita de salida chicos Vamos a ir al library Que tengo que ir en primero unas cosas Porque resulta y acontece chicos Que el fax que yo estuve enviando Que eso me recuerda agarrarlo ahorita Que estuve enviando en la casa esa Que les mostré donde estaba la chinita y eso Nunca les llegó porque el señor me dio el número malo Entonces tengo que enviarlo Tengo que enviar mis exámenes de sangre a mi endocrinólogo Voy a imprimir algo porque ya ven que viene la familia Por el cumpleaños de mi suegro y de Roxy Que es la hermana de Peter Así que tengo que imprimir el gift card O la cosita que le voy a dar Y vamos a hacer eso Vamos a ir a la casa de las ratas No sé, Peter llamó a Rulking A ver si ahí había el gate No sé qué le dijeron No le pregunté ¿Y qué más? Oh, y como vamos para Lisberg Quiero ir a una tienda que es asiática De filipinos Entonces quiero ver a ver qué venden Qué tienen Es chiquito pero quiero ver Quiero ver qué es lo que ellos tienen Entonces nada Aprovechando que vamos para Lisberg Quiero aprovechar y pasar También necesito ir a la tienda al dólar Comprar más agua porque viene la gente Necesito tenedores Y platos desechables para no tener que estar lavando Así que también nos tenemos que parar Tenemos varias cositas que hacer el día de hoy Nos vamos Ahora sí Miren No les había mostrado Creo que les había dicho Miren la pantalla De Pirito Miren qué cool Sobresale Ahí Y no molesta Aquí la La ventana O bueno Esto para el aire Y cambió todas las luces Porque después No estaba así Instaló esto también Instaló esto también Para cargar el teléfono Así que así la cosa Y bueno Vamos a hacer esta diligencia Vamos a pararnos primero en la librería Porque Puede que cuando lleguemos Este cerrado Porque es sábado Llegamos a la librería chicos Voy a hacerlo el fax de Este envío Y lo de mi examen de sangre Así que Vamos a Verlo Y ya les digo cuánto me cuesta Ya salimos de la librería chicos Y miren Cinco Cosas para imprimir Sin color Una de color Un fax Porque no me El otro no pasó Por alguna razón Tengo que llamar A mi médico a ver Y me cobraron Un dólar veinte Allá dos cositas Fueron cinco dólares Imagínense Pero bueno No pude enviar el de mis resultados Pero voy a llamar A ver Porque no sabemos Si es que ellos lo apagan El fax Para que no llegue El fin de semana No sé Entonces si no El lunes tengo que volver a venir Y Hacer otro fax Pero ahorita vamos para donde Vamos a comer Y ya saben lo que vamos a comer Cuando andamos en la calle Ya saben ustedes Lo que vamos a comer Así que vamos a comer McDonald's Para ver Así que vamos para allá Y ya vamos para Lisbon Para la casa de las ratas Vamos a McDonald's chicos A esperar que salga la señora Pero vamos a comer abajo Porque como no estamos apurados Ni nada Tenemos un día chill Pero estoy esperando Que salga la señora Espero que sea bueno Este McDonald's Los McDonald's De esta zona Por acá Son deliciosos Pero los de Los de ¿Cómo se llama? Los de Allá de Orlando Ya ordenamos chicos Estamos esperando A que nos den la orden Pita no sabía Porque casi nunca ordenamos aquí Pero él le agregó Una carne Por un dólar más 99 centavos Porque usamos la pantalla Y vimos que podías hacer eso Entonces por si está interesado Lo pueden hacer Pero sí Estamos esperando Ya vamos a comer chicos Así que se están comiendo Buen provechito Ya salimos de acá chicos No vamos a pasar a Rocking Porque no tienen el El fence Creo que les había comentado El gate El gate Perdón No tienen el gate Así que no vamos a pasar Vamos de una vez a la casa Y bueno A ver si agarramos Alguna rata Vamos a ver Y Peter pues quiere sacar El water heater de allá Para llevarlo a Orlando Entonces eso es lo que Pues él va a hacer El día de hoy Y queremos pasar a la tienda Esta asiática Que está cerca Ya llegamos Miren que lindas Mira estas baby Miren que lindas Babe Mira how beautiful orange Estas flowers Es que le está sacando la basura Están bellas Pero bueno Miren este árbol Se supone que tú lo puedes cortar Lo que pasa Este ya está grandísimo Pero tú lo cortas Creo que en Wintertime Tú lo cortas Y ya en Spring Empiezan a crecer Oh my god Miren estas Podemos tomar la flor De aquí baby Y plantarla Por ahí Podemos sacarlas De aquí Y estas creo que se llaman Kimberly Algo así Bueno pero yo no voy a entrar Peter va a entrar Porque el olor Me dicen que yo soy No sé qué No sé qué Pero no Es que si ustedes entraran A esta casa Ustedes olieran Oh my god El olor Pero no No agarró Ni una rata Chicos Ni una El va a chequear Chico No puedo entrar No 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 El olor está Terrible Que cuando venimos Mi mamá Ni entró Tampoco Creo que cuatro O cinco ¿Verdad? No Bien Pero si le estoy diciendo Vamos a quitar esta Mata Porque Esto no va a estar Aquí Esto Nada de esto Va a estar aquí Primero porque Primero porque Primero Primero porque Es mucho Mucho que cuidar Especialmente Si tú no vives aquí Muchas Muchas moscas Muchos Muchos Zancudos Los árboles No son muy buenos Especialmente Aquí En la Florida Que hay huracanes Tan cerca De la casa Entonces Todo esto Va a estar bien Clear Limpiecito Entonces Pues aprovechemos Y nos llevamos Las plantas Y lo ponemos Allá donde les Mostré Esta mañana Donde queremos Poner flores No No atrapaste Nada Nada Oh my god El olor llega Hasta aquí Baby Este árbol Si no sé Porque este árbol Si está grandísimo Pero es bellísimo También Miren allá Hay más matas Ven Y Peter Y vamos a poner Un sign Peter lo va a hacer Porque esta gente De al frente Se andan estacionando Ahí Y ven Miren Ahora está una troca Ahí Entonces Él va a poner Algo ahí Para que se dejen De estar estacionando Ahí Porque toda la esquina Es parte de la casa Pero aquí Todas las casas Me encantan Porque Son super quiet Y así es como Nos gusta Saben No nos gusta Tanto ruido Ni nada Es como bien Refrescante Relajante Y bueno Peter va a poner Ya la basura Para que se la lleven Mientras Peter se pone A sacar el water heater Yo me voy a quedar aquí Esperándolo ¿Verdad baby? Aunque él me trajo Una sillita Pero miren Aquí tengo shade Aquí estoy cómoda Pero yo creo que No va a tardar tanto Lo va a sacar rapidito Bueno Le tiene que sacar el agua Así que tiene agua Y Nos vamos a llevar Ese Orlando El de Orlando Todavía sirve Pero Ya está viejo Entonces él quiere poner este Y aquí Va a utilizar Unos que son Como que es pequeño Porque donde está Y este es brand new Y va a utilizar Uno que es pequeño Para acá Miren ahora Wow Estas son herramientas Y lo pueden Mira Y le puso esto Para las llaves Para trancarlo No es necesario Porque si esto está trancado Pues No importa Pero lo que les decía Es que aquí va a poner Un water heater Que es chiquito Que es lo que Ya a mí y mi suegro Pusieron Porque donde está El water heater Él lo quiere como Agrandar Para agrandar el baño Entonces Por eso Por eso Entonces Pero si ahora que está nuevo Se pone en Orlando Y aquí se pone pues El chiquitico Pero Nada Lo que les decía Todas las casas Son súper relajantes Como que No hay tantos Bullas Es como que Bien Solo Calmado Chévere Y lo bueno de aquí Es que aquí Tú sales Y hay bastantes cosas O sea Bastantes cosas Porque obviamente Este pues no es una zona rural Peter me va a poner la silla Me dice que Me siente por atrás Pero yo no tengo calor Ahí Yo estaba bien Pero él va a entrar por ahí Y yo voy a entrar por aquí atrás Porque No se puede con el olor A ver Ay mira como está Todo esto enredado Ya va Ya va Ay es que tú tienes Ay Dios Esto tiene pulla chicos Hay que tener cuidado Ok Ya va Que esto tiene pulla Ok Ya Vamos a cerrar aquí Y bueno Vamos a sentarnos Aquí atrás Miren aquí atrás También un montón de matas Miren cuántas lenguas De suegra Lo que pasa Antes me gustaban Las lenguas de suegra Ya no Mira baby Me pregunto Que serán Estas así Porque estas Estas están chiquiticas Y se puede sacar Y las podemos plantar allá ¿Ven? Y hay un montón Miren todas las lenguas De suegra chicos Que lástima Cuando no Cuando las saquemos Peter me dice Que me siente allá Pero ahora no Vamos a nacer Over the world Él me dice Que me siente en el porche Prefiero sentarme En la sombrita En la jungla Alrededor de todas Estas plantas ¿Verdad? Porque está rico Lo único es que ya Me picaron Ya saben Cómo soy Los zancudos Ya me picaron Pero nada Está súper rico Me gusta Entonces está sacando El agua Él está sacando Ahorita el agua Y ya después Puedes desconectarlo Ahora les muestro Ahí está El agua ¿Ese es heavy baby? No, no es tan malo Solo tengo que Ponerlo Así que no lo rompemos Oh my god Nuevecito Y es de la marca El de nosotros Sí Es el mismo El que tenemos Sí Wow 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 Bueno Bueno Ojalá lo puedas levantar Baby Para el carro Porque Sí Voy a Voy a Me va a Prupa de rat ¿Por qué? Porque tengo Tengo que Tenerlo Y ahí Tiene Mira Caca de rata esto es lo que tenemos que hacer si queremos hacer dinero no lo rayes Horns cuidado si hay rocas aquí ¿hay rocas aquí? miren ahí está la tienda y por acá es el camino a la casa de las ratas wow vamos a ver es filipino quiero ver qué es lo que venden así que vamos a ver qué venden dice First Asian Store porque es el único que hay aquí yo creo es una tienda bien chica oh my god ah no, esta es Nori, yo pensé que era skin cuerito no necesito nada en específico pero estoy viendo la tiendita a ver qué tienen entonces así la próxima ya sé aquí tienen bebida pura chuchería creo que tienen oh my god qué delicia qué delicia chicos tienen dulce chile ah sí tienen bebida miren, noodles oh y tienen la marca que tenemos miren aquí están las pastas mi bebé ah miren también tienen este bebida esta marca me gusta sí, es maravilloso tienen todos los noodles que me gustan tienen todos los noodles que me gustan oh my god, ube ice cream y será buenísimo, buenísimo wow mmm, char siu pao mmm, mmm, mmm oh my god, es ube, qué delicia sí ube pancake ube pancake ube pudding ube pudding Peter dice que aquí está la salsa y también tiene el ramen ¿qué tú comes, baby? bueno, este era el ramen que yo le compraba a Peter por lo menos, o sea ya no es tan mi favorito porque la última vez que se lo hice salió bien poquito pero este es el que yo le compraba a él entonces ya por lo menos sé que lo puedo conseguir aquí mmm, este es... sí, este es el que hace mi animal crunchy mmm, demasiado bueno ese es el que nosotros comemos pero... ¿qué otros ramen tienen? mmm mmm me hubiese gustado que tuviese como más variedad de ramen salimos de aquí chicos no compré nada, era como más que todo para ver qué tenían chiquitico, pero por lo menos venden cositas venden por lo menos el ramen que le gusta me hubiese gustado que tuviese como más variedad de ramen o más cositas, pero bueno por lo menos está bien pero sí, nada por lo menos ya lo chequeé ya más o menos sé que tienen y... eh... saben que mi tienda favorita de... de crawfish la mudaron, o sea ya literalmente ya no estaba 5 minutos de la casa de Orlando la mudaron ahora para el West Side el... West Colonial para West Colonial y... me queda lejos me queda 40 y algo de minutos pero está más cerca y lo que yo voy a hacer es que cuando se me antoje comer voy de una vez a la tienda china porque está al lado ahí mismito está la... una de las tiendas más grandes no mentira la más grande es lo de pero esta también es grande y yo siempre siempre solía ir ahí cuando yo vivía en el Millenium cuando yo estudiaba en Valencia college entonces eso es lo que voy a hacer así que cuando me provoque comer croffage baby I go there has a croffage and go to the Asian store oh my goodness y me devuelvo para casa porque necesito a juro Asian store o sea... a juro chicos vamos a ir a DQ se supone que en Timo Tuesday hay una promoción pero por alguna razón no nos está dejando usarlo en el app así que nos vamos a bajar a ver y a preguntar llevo años sin comer un helado de aquí y quiero... ya les voy a mostrar el que quiero yo hoy me quiero agarrar este el cono con el... con el... chocolate duro nunca he comido aquí tú has comido aquí baby miren chicos ellos también tienen helados oh my god este debe ser de cheesecake si ven tienen helado torta helado miren mi helado thank you este es de peter es de menta con brownie wow nuestra última parada home depot chicos vamos a comprar unos palos para la entrada donde está mi baby ah ahí está miren estos son los palos que estamos viendo los queremos cuadrados no redondos esto es 8 pero no necesitamos 8 y nosotros necesitamos de 6 que peter dice que sale más barato que comprarlo así que no los cortes entonces vamos a ver si encontramos vamos a llevar este porque el precio es igual y esto se lo ven así de todos modos esto va cubierto o sea va en la parte de abajo peter está revisando a ver cuál está bueno eso se ve bien o no baby ya llevamos toda la madera chicos y no sé si vamos a comer en Panda Express para llevárnoslo para la casa porque ya van a ser las 6 de la tarde y obviamente no tengo comida en la casa vamos a ordenar a Panda chicos porque ya es tarde de aquí a que lleguemos a la casa se hace 6 y 40 imagínate así que vamos a comer o sea nos los vamos a llevar para no comernos ahorita llegamos a la casa chicos vamos a comer y ya no tiene Sarash así que voy a utilizar este que no es el original pero bueno llegamos a la casa chicos vamos a comer y ya no tiene Sarash así que voy a utilizar este que no es el original pero bueno que más y este es el que va a comer pirita así que se están comiendo buen provecho ajá terminando aquí la cerca ven ya no está como estaba la entrada vieja está allá así que bueno así se ve la cosa Car한다 hola 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 nos torrieron hola 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 hola